¡Suscríbete al canal! La primera, que duró más de 50 horas, en donde tuvo que intervenir el grupo de SWAT team, o el grupo de negociación, para que este individuo se bajara, ya que amenazaba con acabar su vida. Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Juana Plata. Este es un resumen de noticias locales. Ashley Smith, la mujer que guió a la policía al arresto de Brian Nichols, acusado de matar a tres personas en la corte del condado de Fulton, recibió el dinero de la recompensa ofrecida por su captura durante una ceremonia en la ciudad de Atlanta. Smith, quien fue retenida en contra de su voluntad durante siete horas, dialogó con el sospechoso hasta convencerlo de su entrega. Los jueces de la corte del condado de Fulton no esperarán a que las medidas de seguridad prometidas por el aguacil del condado entren en efecto. Ellos han ordenado la realización de un estudio de seguridad por parte de una compañía privada, que costará entre 20 mil y 40 mil dólares, y que será financiado por los fondos administrativos de la corte. Y nuevamente desde Vívelo 2005, la cara artística de Latinoamérica, tengo el placer de presentarles a ustedes a un músico insuperable. Un hombre que ha ganado seis Grammys, reconocido a nivel mundial por ser compositor y productor de artistas como Celia Cruz y Basilos, Paulina, en fin, una cantidad de artistas que seguramente ustedes han cantado las canciones del señor Sergio George. Sergio, bienvenido a Atlanta y bienvenida a nuestra Georgia. No, gracias por la invitación. Nuevamente en edición 34 y Wendy's te traen la Liga de Campeones, la exitosa campaña que te permite continuar con tus estudios académicos y espíritu de liderazgo. Si te encuentras en último año de secundaria, gravedoso, tienes buenas calificaciones, te desempeñas activamente en tu comunidad y te destacas en algún deporte, te invitamos a que formes parte de nuestra Liga de Campeones. Puedes solicitar tu inscripción a la información que aparece en pantalla. Y recuerda, tu futuro depende de ti, edúcate.